ya entonces esta es la última actividad a mi creo que me queda solamente porque les pasé la nota de regresión lineal y del no paramétrico me falta nomás corregir el el de GMM y esta entonces sería la última actividad de mi parte que justamente tiene que ver con Markov Chain Monte Carlo entonces la actividad se llama es posible explicar la cantidad de billonarios en base al desarrollo país si bien el nombre no tiene nada que ver con Markov Chain Monte Carlo vamos a ver que para responder esto vamos a usar Markov Chain Monte Carlo puede que alguno de ustedes ya haya visto este problema porque es un problema del curso de computación científica que la idea que en ese curso lo resolvimos de forma determinista ahora la idea va a ser resolverlo de forma bayesiana entonces en 2006 hay una persona Daniel Treisman que publicó un artículo que se llama los billonarios de Rusia que lo que hace es estudiar la cantidad de billonarios bueno no solamente de Rusia sino de muchos países y trata de predecirlos en función de los atributos económicos del país los atributos económicos son por ejemplo el PIB per cápita la población y cuántos años lleva adherido a este GATT General Agreement on Tariff and Trade entonces en base a estos tres él trata de predecir cuántos billonarios hay en el país entonces una hipótesis podría ser que por ejemplo a mayor población y mayor PIB yo debería ver más billonarios ¿cierto? algo por el estilo eso por supuesto si es que está es así asumiendo estamos asumiendo como varias cosas como que hay una distribución más o menos equitativa de la riqueza y todas esas cosas por supuesto lo interesante es que esto no se cumple que solamente en algunos países la cantidad de billonarios se predice bien con estos en otros países no y por ejemplo en Rusia es un país donde no se predice donde Rusia bueno ahí van a ver ustedes no les voy a adelantar pero de hecho está ahí la conclusión principal de Rusia de este trabajo es que tiene más billonarios de los que se pueden predecir por los indicadores económicos tiene como billonarios inexplicables por estas por estas variables entonces ahí bueno entramos los países que tienen más billonarios de los explicables son justamente países como donde algo raro está pasando algo hay ahí algún arreglino alguna cosa yo no soy economista ese es el disclaimer si quieren más detalles tienen que leer el paper pero lo que vamos a hacer en este trabajo es tratar de reproducir eso y hacerlo no solo para Rusia sino para los mismos países que usó esta persona y ver en cuáles podemos predecir en cuáles predecimos más y en cuáles predecimos menos y como vamos a hacerlo bayesianamente vamos a poder saber también en qué casos el modelo cree que está prediciendo bien y en qué casos el modelo cree que está prediciendo mal o cree que no sabe para evitar por ejemplo hacer una conclusión esto eso se fijan nos permite por ejemplo en nuestro análisis decir claro el modelo dice esto pero también tiene una incertidumbre muy grande entonces en realidad aquí no se puede decidir en otros casos tal vez sí se pueda pero en el caso con gran incertidumbre no es correcto hacer una conclusión ese tipo de cosas se pueden hacer con el caso bayesian entonces aquí está la data es una tabla ccb que ya aquí ya se las dejé lista para que la trabajen tengo que correr esto de aquí arriba perdón toma su tiempo ahí está entonces la dejé lista ya para que la trabajen tiene país tiene cantidad de billonarios logaritmo del PIB per cápita logaritmo de la población y el GATT y yo quiero entonces yo ya les separé aquí Y es la cantidad de billonarios es un número es una variable que es discreta un número entero ¿ya? entonces esa es una primera cosa importante de anotar en cambio en cambio X que son estas otras tres columnas logpiv logpop y gat es la variable en este caso independiente que yo quiero usar para predecir el número de billonarios son 197 países y bueno tres variables independientes una variable dependiente entonces si yo quiero predecir este número que es un número discreto yo no querría usar una regresión logística que predice números binarios tampoco una regresión lineal que predice un número real en este caso quiero una una regresión que predica un número justamente entero de cero para arriba entero y no negativo y la regresión que se puede ocupar para eso es la regresión de Poisson Mati me acuerdo alguna vez me explicó que la palabra Poisson en francés significa pescado no sé si es porque el señor Poisson señor pescado inventó esta distribución o algo así o si tiene alguna relación con los pescados eso no está al margen no tengo cómo comprobarlo que raro ¿sí? 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 y por ejemplo ahí también en el número de billonarios hay países que tienen cero exacto ¿con eso igual trabajamos? con todo sí porque te interesan los que tienen hartos billonarios los que tienen pocos billonarios como todo todo el espectro justamente la idea es ver si con estas variables tú puedes predecir cuántos billonarios entonces no sé pues si el logpeed es muy bajito probablemente o sea si la riqueza se distribuye equitativamente entonces debería ser bajo ¿te fijas? pero claro la idea es ocuparlos todos de hecho la mayoría de los países tienen pocos billonarios hay algunos outliers que son los que tienen muchos billonarios claro ya entonces el modelo el objetivo principal de esta tarea es entrenar un modelo de regresión que predica la cantidad de billonarios en función de los otros atributos el número de billonarios es una variable entera es no negativa porque va de cero para arriba y por ende un modelo apropiado sería la regresión del pescado o regresión de poasón donde definimos entonces una probabilidad condicional que es poasón donde tiene poasón tiene un parámetro que es lambda que es la tasa o la intensidad y esta intensidad va a tener esta fórmula exponencial de teta cero más teta j bla bla entonces esto que está aquí adentro es como regresión la regresión lineal que siempre hemos visto le aplicamos exponencial con eso obtenemos lambda lo metemos aquí y ahí vamos a tener i ya entonces aquí está especificado matemáticamente el modelo teta son los parámetros que hay que ajustar y y x son la cantidad de billonarios y el vector de atributos del país i respectivamente entonces lo que yo les pido es implementar el modelo este modelo acá en tarea.py ya implementar este modelo usando numpyro y les pido usar un prior normal para los parámetros de hecho lo que yo les recomiendo es normalizar esto normalizarlo es decir estandarizarlo restarle la media acá a una columna y dividir por la desviación estándar para que este prior sea adecuado entonces prior normal para los parámetros teta y una verosimilitud de Poisson es muy parecido a lo que hicimos ahora en clase pero en vez de verosimilitud de Bernoulli vamos a usar verosimilitud Poisson por supuesto por supuesto con el detalle de que antes o sea el parámetro este que nos interesa el lambda que es el valor esperado del y tiene un exponencial y no una sigmoide entonces esa es otra diferencia tal vez y luego de haber modelado dice obtener muestras del posterior utilizando MCMC muestre las trazas de los parámetros utilice Matplotlib es decir muestre gráficamente diagnostique la convergencia en base a la traza una vez que visualiza la traza pueden hacer comentarios al respecto de si convergió bien también se puede usar el número de muestras efectivo el estadístico de Helman Rubin que todos vienen con el Samarit que te entrega Markov Chain y la idea por supuesto es ir calibrando si es que llegan a una solución que no es muy buena no sé si no converge aumentan el número de muestras o si no converge o si el estadístico de Helman Rubin no es cercano a uno o pueden aumentar el número de muestras aumentar el número de muestras que se descartan esas cosas que vimos ahora en clase y después por supuesto la parte más interesante es analizar y para eso yo les pido mostrar el posterior de los parámetros ya me refiero de teta cero teta en este caso es un teta cero que es la intercepta y un teta uno asociado al log pip teta dos al log población y teta tres asociado al gatt y vamos a tener los posteriores entonces ahí puedes ver cuáles son significativamente distintos de cero puedes hacer incluso un test se puede hacer hasta un test de hipótesis con esta pregunta como ¿qué tan probable es que teta cero sea distinto de cero mayor o menor que cero? ¿qué tan probable es que el teta uno teta dos teta tres? y eso nos va a decir entonces qué tan útiles son cada uno de estos atributos para predecir el número de billonarios luego predecir la cantidad de billonarios y la incertidumbre asociada o sea aquí está diciendo claramente como está entre paréntesis usar el posterior predictivo luego predecir la cantidad de billonarios y la incertidumbre asociada de cada país usando su modelo eso ya lo dije y después finalmente que tienes la cantidad de billonarios predicha toda esta distribución que ustedes pueden resumir como quieran como por ejemplo promedio desviación estándar o etc lo importante es que tengan noción de cuál es la cantidad predicha y su incertidumbre entonces con eso van a poder responder cuáles son los cinco países con mayor error entre la predicción y el valor real cuáles países tienen un exceso de billonarios cuáles tienen menos billonarios de lo esperado qué puede decir sobre Rusia es que su análisis calza con lo que dice el señor Daniel Treisman y por último cuáles son los cinco países donde el modelo está más inseguro de sus resultados eso es algo que solamente podemos responder bayesianamente por supuesto la incertidumbre también va a tener influencia aquí cuáles son los cinco países con mayor error entre la predicción algunos van a tener un error grande pero también una incertidumbre grande y otros un error grande pero una incertidumbre pequeña entonces ahí yo estoy más seguro de que el error es grande ese tipo de análisis me gustaría que hiciera así que eso no sé si hay alguna duda igual lo tengo un poquito fresco ya pues bueno entonces voy a dejar de compartir yo subo como ya se nos hizo medio yo subo